¡Ahí tapo todo! ¡Ahora no con la bestia! Esto queda fatal En este primer ejercicio tenes que primero transformar el circuito original en un circuito igual a este Es un circuito equivalente que está formado únicamente por una resistencia ¿Vale? Y se llama circuito equivalente porque la intensidad que circula por aquí es la misma intensidad que circula por el circuito original El ejercicio ahora consiste en calcular la intensidad que recorre este circuito La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia Muy importante las unidades Luego lo vais a ver en el siguiente problema El voltaje tiene que estar en voltios La intensidad en amperios Y la resistencia en ohmios ¿Vale? En este ejercicio las unidades están correctas Solamente tengo que sustituir valores y operar ¿Cuánto vale el voltaje de este circuito? Lo tenéis ahí, 125 Pues pongo 125 voltios igual a la intensidad ¿Qué es lo que me piden? Es mi incógnita en este caso Multiplicado por la resistencia Veis que en el circuito original tenéis muchas resistencias 5 resistencias Y en este circuito tenéis solamente una ¿Qué valor de resistencia voy a poner aquí? 1222 ohmios 1222 ohmios Y ahora me toca despejar la intensidad de esta fórmula Lo que está multiplicando Lo que está multiplicando Lo que está multiplicando mi incógnita Pasa dividiendo Y me queda Intensidad Igual a 125 Partido de 1222 ohmios ¿Miráis el valor de esto? Si coges la calculadora y dame el valor Creo que es 0,10 amperios 0,10 amperios Igual a 0,10 amperios Importantísimas las unidades de que habrá el examen La intensidad se mide en amperios Y este primer ejercicio está resuelto Este ejercicio es exactamente igual al anterior Simplemente que me dan unos datos diferentes a los que me daban antes Y me los dan en unas unidades diferentes Por ejemplo Ahora la incógnita es el voltaje Me da la intensidad Pero me la dan en miliamperios Y me dan la resistencia Pero me la dan en kilo ohmios No os olvidéis nunca Porque son valores muy típicos en los exámenes Que Me ponen la intensidad En cualquier otro valor que no sea amperios Y la resistencia En cualquier otro valor que no sea ohmios Y eso está mal En este ejercicio Me dan intensidad 150 miliamperios 150 miliamperios Es igual a 0,15 amperios ¿Qué he hecho para la transformación? Dividir entre mil ¿Vale? Miliamperios Hasta amperios Divido entre mil La resistencia La resistencia me la dan en kilo ohmios 2,5 kilo ohmios Ojo No son ohmios Tengo que transformarlo Estoy en kilo ohmios Y tengo que bajar hasta ohmios En este caso voy a Multiplicar por mil La resistencia de este circuito Va a ser 2,500 ohmios ¿Vale? Transformación de unidades El primer paso para resolverlo Después Aplicamos la Lide ohm Simplemente sustituimos valores El voltaje Lo conozco No El voltaje es Mi incógnita La intensidad Si la conozco Son 0,15 amperios Repito Porque es importante No meto el valor de 150 miliamperios Meto el valor de 0,15 amperios Y lo multiplico por la resistencia Que son 2,500 ohmios Perdón 2,500 ohmios No meto el valor de 2,5 k Meto el valor En ohmios Si me dais el valor de esto Por favor 375 375 375 Importante las unidades Voltios Bueno Pues ejercicio resuelto No meto el valor de 10 El valor de 0,15 amperios Para todaальная Lapid Cabril Voilà